A la disco se va la nene Pocatela Ese cuerpecito bien rico lo modela En la pista las mujeres la celan Pero no le importa lo mueve aunque le duele Y préndete, que mami yo me prendo Enciéndela, que mami yo me encienda Si tú me juras nena que siga moviendo Yo te lo prometo mami que siga rompiendo Y préndete, que mami yo me prendo Enciéndela, que mami yo me encienda Si tú me juras nena que siga moviendo Yo te lo prometo mami que siga rompiendo Ella controla, en la disco perreando sola Su cuerpo no rola al estilo de una ola Wiki con Coca-Cola, su mente toda en bola Y cuando rompe bailando en la disco descontrola Ese flow que tiene está sabroso Algo contagioso para todos los envidiosos Yo la acoso, la llevo a un lugar misterioso Tú la vio sabroso nena, yo me lo destrozo Somos eléctrica, tú tienes una cosa ben magnética Anda con Angelica y la otra amiga Erika numérica Como tía poche auténtica Pero no me gusta cuando tú va fea estérica Y préndete, que mami yo me prendo Y enciéndela, que mami yo me encienda Si tú me juras nena que siga moviendo Yo te lo prometo mami que siga rompiendo Y préndete, que mami yo me prendo Y enciéndela, que mami yo me encienda Si tú me juras nena que siga moviendo Yo te lo prometo mami que siga rompiendo Oh, my God. Y préndete, que mami yo me prendo. Y encienda el lado, que mami yo me encienda. Si tú me juras, nena, que siga moviendo. Yo te lo prometo, mami, que siga rompiendo. JP Music. Melody Records. Andrés Avila. Él explota nota. El que te vuelve, vive loca. Centro América en la casa. Que lo que pasa, pasa. Yo. Mami, prendete, que nada con nosotros. Melody Records. JP News. Mami. 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 Gracias por ver el video.